Le damos la bienvenida a Ari Reiber, integrante del equipo de Tiempo de Tenis en Argentina. Bienvenido, Ari. Sí, sí, por supuesto. Noah Gijakovich es el candidato a cada torneo al que va, porque es el número uno del mundo, porque lo ratifica en cada torneo, porque va y generalmente lo gana, y porque es el que más experiencia tiene, básicamente. Es cierto que no está jugando en su mejor nivel, que no se lo ve físicamente quizá tan a pleno, pero la realidad es que el partido a partido suele elevar su nivel, y ciertamente cuando más importa, cuando más difícil es el rival, es cuando mejor juega. Así que el máximo candidato para mí, por historia, por nivel, por presente, es Noah Gijakovich. En un año de Juegos Olímpicos, ¿podrá Noah Gijakovich conseguir ese anhelado Golden Slam? Es decir, ganar todos los grandes torneos, y también la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Es la gran pregunta del año, te diría. Lo cierto es que es el único gran logro que le falta a Gijakovich, porque lo ha ganado todo, tiene todos los récords posibles, pero todavía no tiene el oro olímpico. Está en condiciones, es seguro que está en condiciones, porque así lo ha demostrado en tantos años de carrera, pero es una presión extra. Es cierto que no es fácil, y él cuenta con la presión porque él lo sabe, porque es su gran objetivo en el año, y todos los rivales le quieren ganar, y evitar que él lo pueda lograr. Pero sí, por supuesto que está en condiciones, porque así lo ratifica partido a partido. Es su gran objetivo, y él en su cabeza cuando se plantea algo, generalmente lo cumple. No va a ser fácil, porque hay muchos rivales que también están en condiciones, bueno, el Karas, Sinner, Medvedev, etc. Pero sí, por supuesto que Gijakovich está en condiciones, y veremos aquí a final de temporada, si lo logro de hoy. Ari, te pregunto por la generación de revistas, a Carlos Karas, quien el año pasado le peleó a Gijakovich, gran parte de la temporada, o Yannick Sinner, quien pudo hacerle buenos partidos al final de ese 2023. ¿Cuentan con las herramientas suficientes, o el talento necesario para derrotar a Gijakovich? No da luces sobre su retiro. Sí, sí, bueno, como vos bien mencionás, al Karas el año pasado fue su principal competidor, el que le ganó a Gijakovich la final de Wimbledon. Sinner a fin de año también le ganó un partido en el Masters, aunque después Gijakovich le ganó la final. Medvedev también siempre está dando vueltas, el año pasado tuvo un gran año, aunque en los grandes slums quizá le faltó un poquito más. Y otro que está en condiciones es Holger Ruhn, que el año pasado no lo terminó de la mejor manera, fue muy irregular su última mitad de temporada, pero son muchos los tenistas, Tandre y Rublev. Me parece que esta nueva camada de tenistas, lo que le falta a diferencia de Gijakovich es regularidad, es encontrar su mejor nivel en los torneos grandes, que muchas veces se sufren derrotas inesperadas, que a Gijakovich no le suele suceder. Pero a nivel, ahí tienen de sobra, tienen la juventud y el físico, y sobre todo las ganas de arrebatarle el número uno y los récords a Gijakovich. Muchas gracias, Aris Reiberg, desde Argentina.